Edito, generalmente el que no sabe nada dice, ¿y eso qué es? ¿Dónde se fabrican estos sueños y quiénes les dan realidad y vida? Aquí vemos varios de los estudios cinematográficos que rodean la gran urbe y en donde otros hombres, aunque a veces no lo parezca, han hecho del ensueño la auténtica y verdadera finalidad de su trabajo. El montaje para la persona que no está involucrada en el trabajo y está sentado en lo tuyo, se duerme. Pero claro, si no entiende lo que estás haciendo. Me acuerdo que estaba con César Ancelillo y me digo, no, porque el montaje está como un psicólogo, que tiene que estar con el director. Y César dice, sí, no, yo siempre lo veo más como un peluquero, ¿no? Porque viene el lector y me dice, cortame un poco acá, cortame un poco allá. El compaginador corta y pega. Yo siento que tiene, casi voy a exagerar, pero tiene que ver conmigo, con mi infancia casi. Yo decía, yo quiero hacer estas narraciones que puedan interesar a mucha gente mucho tiempo después, ¿no? No hay razón para llegar al último término. O de cualquier modo van a matarme, no tengo por qué hablar. Uno le tiene muy asociado al corte, o a quitar, o a sacar. Es eso, pero eso en pos de conservar algo, de dar a ver algo. Es lo que trajo el cine, el gran arte. Pará, por favor, me estoy mareando. Es difícil de entender qué es, pero es algo fundamental. No, pará, yo no he venido a ver el pollo nada más, ¿está todavía? No, no, te recargo, siempre con el pollo, con el pollo, me tenés podido ya con ese, loco. ¿Soy tu marido, el pollo, maricón de mierda? El pollo, el pollo, el pollo. ¿Dónde está el pollo? ¿Está el gallo? No, no, por favor. Vete tranquilo, loco. No, 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 no. Vete sentado, tu papá, yo no anduve con tu mamá. Eh, quédate. Bueno, no te pongas nada. Uno no es el autor, pero está creando también, está colaborando y creando. Anótalo lo que te voy a decir. Julia Cardini, Bernardo Liebstein. Creo que el montajista es un intérprete un poco del director, digamos, no solo de lo que dice, sino a veces de lo que filma y a lo mejor está en el material sin que lo sepa o ella lo sepa. De ser ese catalizador o esa persona que hace que el sueño de otro o la historia de otro tome la forma que tiene que tomar. La violencia invade las calles, se introduce en las casas, penetra en la mente del hombre. Si el hombre se resiste, es golpeado o destruido. Si cede, ya no es hombre. Si vos me decís, ¿cómo armo yo? Yo qué sé yo, sentate al lado mío y mirá. Ahora, no me pidas explicaciones por qué coloqué este plano, por qué el otro, porque el otro pues no lo sé. Un buen editor tiene que tener pasión, o sea, tiene que ser, la verdad que no sé qué decir, tiene que ser como un fuego interno de que quiera hacer eso. Llevar a fondo lo que uno cree que es mejor para la película. Creo que eso es ser un buen editor. Jefe, ¿me das fuego? Quédate quieto. Ahora. ¡Todo lo sé! ¡Vamos! Al piso, al piso. Al piso, al piso. ¿Cuánto tiempo va? 40 segundos. Se guarda la guita. Las pasarelas llevan directamente al otro bloque del edificio. Porque se trata de un proceso de maduración. Es decir, la película en algún momento se parece también a la roca que estás esculpiendo. Como decía Miguel Ángel, va sacando todo aquello que sobra y se va como perfilando la película, tal como es. Entonces no vi más nada. Solo escuchaba que ella se quejaba, agonizaba. Yo quería ayudarla, pero no había más balas. Y la sangre no me dejaba ver. La sangre me salía de adentro, como un chorro de agua de un caño roto. Y ella se fue. Es inacabable. Es la posibilidad continua de crear, 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 crear. No te digo que sea Dios, pero digamos, es como que es la posibilidad de construir un mundo de la nada. La sangre no me dejaba.